Aquí estamos presentando a estos lindos gansos. Sí, eso puede sonar horrible. Pero bueno, los gansos tienen una característica, es que tienen un sonido muy fuerte, como no lo tienen las demás aves. De hecho, hay algo que aparece en la serie de Spirit Ready Free, pues ahí a partir de la temporada de 6 hacia adelante, creo, cuando la tía Cora supuestamente le adopta a un ganso como mascota, porque no quería sacrificar en el día del muelgo, y que se hace para, pues, algo de día de jueves, algo de jueves, digamos en los Estados Unidos, que siempre le hace algo de comida, ¿sí? Tiene que ver relacionado con la santidad de que Dios siempre la ha preparado para ellos. Y por esa razón, la tía Cora tuvo que, pues, no sacrificar, sino más bien, pues, salvar para que pudiera conseguir esa adopción. Y por eso que tuvo que educarla así, hasta que la mayor episodio como el de Globo, Terráquio, sí, cuando fue como una especie de aventura en las montañas y el volcán, e incluso a ese mismo ganso llamado Klandi, como denominó la tía Cora, pues, para poder, pues, ser parte de la familia y así divertir las aventuras de las palas. Blue, Lucky y Abigail, sí. De todas las aventuras de Spirit Ready Free, que hace parte de esa serie animada de DreamWorks Animation. ¡Gracias!